Vamos a comenzar por dos formas para tratar el tema del Papa. Si quiere llama a mi hermana al 588-2802 por si ella quiere tener una información acabada o creo que ya se la di. Sobre el caso del Papa que ayer se convirtió en una noticia del mundo donde supuestamente el Papa plantea el matrimonio gay, el matrimonio de mujer, mujer, hombre, hombre. Yo mismo cuando vi la información me quedé así como medio preguntándome de donde le surge al Papa hacer un planteamiento que era seguro que iba a producir una situación mundial. Iba a producir un escándalo mundial. Un escándalo mundial. Y el Papa Francisco ha demostrado tener inteligencia que no es un Papa con torpeza. En la historia de los Papas han existido sus Papas mayormente antes del descubrimiento en esa época raro pero los últimos Papas se han caracterizado por tener situaciones ecuánime y de inteligencia. Entonces, ¿cómo surge a nivel mundial las falsas declaraciones que da el Papa? Las confusiones con que la prensa mundial presenta la frase del Papa. Entonces, yo quiero explicarle a ustedes ¿Por qué se produce este mal? ¿Por qué se produce esta chimografía? Esta desviación del concepto real de lo que dijo el Papa. ¿De dónde surge de una forma tan rápida que hoy a mí me llamaron varias personas? Entre eso, gente contraria religiosamente a la Iglesia Católica en espera de cualquier informaciones contrarias a la Iglesia Católica o al Papa para entonces decir que ese es el demonio, que estos son las últimas, que la Biblia habla sobre que Satanás va a venir convertido en un sacerdote. Todo eso tiene un origen. Tiene un por qué se da esto. Le voy a presentar a ustedes dónde surge la... cómo desviaron, desformaron el concepto que el Papa dijo. El Papa permitió una entrevista a un periódico y le voy a poner a ustedes el concepto real de lo que dijo el Papa. Primero vamos a poner por escrito, para cuando usted lo escuche en español con acento argentino, porque el Papa es argentino y domina muy bien el español con su... un poquito acento argentino, pero primero vamos a ponerlo en letras para que ustedes vean la confusión del concepto que dijo el Papa. Ahí está arriba lo que la prensa tomó de chisme, de mentira y desvió el concepto real del Papa. el Papa lo que no dijo el Papa. Él no dijo los homosexuales tienen derecho a formar una familia. Eso no fue lo que dijo el Papa. El Papa lo que dijo fue lo que sí dijo el Papa. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No pueden echar de la familia a nadie. Ese es el concepto real de la entrevista. El Papa ahora aclara el Papa no está alentando uniones homosexuales. Él está protegiendo la dignidad de ellos como seres humanos de no ser maltratados por su propia familia. Yo como pedagogo que es lo que soy me toca a mí ahora luego de la entrevista original que el Papa dijo donde la prensa amarilla la prensa malsana la prensa política la prensa manipulada por Estados Unidos que se ha declarado totalmente enemiga de ese Papa Francisco de donde aprovecha y de la mentira hace una publicidad que durará mucho tiempo y hay gente que durará mucho tiempo confundido con lo que el Papa dijo. Vamos a poner la entrevista súbala un poquito aquí internamente para que ustedes en su casa al pasito porque él habla bajito pueda interpretar lo que realmente dijo el Papa y cómo desviaron la conceptualización de lo que el Papa dijo así pues que tranquilo en su casa y escuchemos la entrevista que produjo la mentira que surgió ayer en todos los periódicos escuchemos me hicieron una pregunta en un vuelo que dijo el Papa en su entrevista original y la desformación que le han dado al Papa hay problemas conductuales que lo más correcto es que se lleve al adolescente a la persona al psicólogo al orientador o al psiquiatra por ejemplo yo tengo un consultorio hace 38 años y a mí me llegan casos como psicopedagogo que yo recomiendo el psiquiatra porque el caso no es mío lo mando al psiquiatra por ejemplo una enfermedad media común la ludopatía que es la ludopatía jóvenes que juegan sea en las bancas deportivas o juegan de una forma que no tiene control y terminan robando o haciéndoles grandes deudas a la familia cuando yo determino como psicopedagogo que es un trastorno que es una enfermedad llamada ludopatía la enfermedad del juego es una enfermedad psiquiátrica estudiada y definida como es una enfermedad el alcoholismo el alcoholismo tiene una etapa que no pertenece al problema moral o sea este muchacho ni es bueno ni es malo es enfermo la cletomanía la enfermedad de robar es una enfermedad entonces el papa cuando le preguntaron sobre el asunto de la homosexualidad el papa dice hay una etapa en el adolescente que puede parecer que el niño va a tener inclinaciones hacia la homosexualidad porque se ve medio afeminado entonces el papa dice lo recomendable es que un profesional de la conducta sea orientador psicólogo o psiquiatra determine cuál es la naturaleza de esa enfermedad que puede ser puede ser una conducta afeminada parecida a la homosexualidad puede ser la ludopatía la enfermedad de jugar aunque tú no quieras por encima de todo juega hace lío y hasta roba o la cletomanía robar por enfermedad y el papa cuando dijo eso de la homosexualidad que sería bueno que lo viera un profesional de la conducta un psiquiatra sabe lo que hicieron los periódicos